Bueno, buenas noches a todos y no me quedan palabras de agradecimiento. La verdad que hoy me juegan emociones encontradas. Fue un año difícil, fueron cosas que soñamos desde el primer momento. No teníamos proyecto, solamente sueños de decir un día nuestro barrio va a cambiar. Nos pusimos la camiseta y bueno, aquí estamos. Decirle gracias a nuestro señor Intendente que nunca nos cerró la puerta. Aunque muchas veces nos dijo no, pero siempre nos dijo sí puede ser. Así que muchísimas gracias al señor Romagnoli, que muchísimas veces le dejé sordo por teléfono. Al señor Escófano, muchísimas gracias. En realidad era una gran preocupación el tema de nuestro cordón cuneta, porque teníamos vecinos que en la vereda se le quedaban aguas estancadas, se le metía el agua dentro de sus viviendas. Teníamos un gran problema de desagüe, también la gente del Prodego. Muchísimas gracias. La iluminación, que fue una preocupación constante. Ahora tenemos prácticamente iluminada la avenida de los eucaliptos. Nos falta un pedazo, pero seguramente con gran esfuerzo vamos a conseguir. Le doy gracias a mis vecinos por apostar conmigo, por apoyarme, a la gente que trabajó conmigo. También le doy gracias a los vecinos que muchas veces nos cerró las puertas. Porque la fuerza que ellos nos dieron al cerrarnos la puerta fue que consiguiéramos esto. Así que cada piedra que ellos nos tiraron, con esa construimos nuestro propio muro. Así que muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a ustedes y señor Gaviasi, lo esperamos más a menudo por nuestro barrio.